Hola a todas. Hola a todas y todos. Bienvenidos una vez más al canalet de Sedega de Riumar. Aquí en la caja de descripción de este vídeo que publiqué no hace mucho, según pone aquí hace dos días. No lo sé exactamente, no me he preocupado de mirarlo, que es Ubuntu Buji 22.04.1. Cuando instale Ardor, cuando instale todo su ecosistema, cuando probé los plugins Kalf, también a raíz de otro comentario del amigo Calamarines. Aquí en este caso es el compañero Farrán que me dejó este comentario y paso a hacerle tranquilamente todos los honores posibles. Dice así, hola Sedega, nos has de contar que te parece Buji. Bueno, me paro aquí. Pues qué queréis que os diga. Es una distribución que no está nada mal. Principalmente para mí, empezando ya a ponerle estrellitas, la primera estrella ya sería que no me ha dado ningún problema en mi mundo, en mi mundillo. Mundillo Ardor, mundillo PyWire, etc. Está funcionando perfectamente. Por lo tanto, pues es un sistema que me parece, pues bien, me parece incluso más bonito que Genome. Y me estoy avanzando al resto del comentario. Porque aquí, como dice Ferran, dice, pero si bien no puedo con el escritorio de Genome, el de Buji sí puede ser un buen reemplazo para el mismo, para este escritorio Genome que comentaba. Y así poder usar sus estupendas aplicaciones. Y como ejemplo, pues me pone, por ejemplo, Boxes, Cheese, Lollipop, Ebince, Epiphany, Gedit y todo el GTK, etc. A ver si lo puedo festejar. Y yo ya te adelanto, festejalo. Festejémoslo todos, si este es el caso, si nos gusta esta distribución, porque es que puede con todo lo que me has nombrado aquí y más. Y este es uno de los motivos por lo que no estáis viendo mi feo careto. Porque lo primero que vamos a hacer es probar Cheese. Cheese ya venía instalado por defecto. Como veis, volviendo a este especie de... ¿Cómo lo podríamos decir? Yo oí un comentario por algún sitio una vez. Me suena, me suena, ahora no estoy muy convencido, pero decía así. Que Budgi o Budgi debería ser el genón o debería ser el auténtico genón y no lo que tenemos ahora, como conocemos ahora, como podía ser, por ejemplo, Genome 43. Sí, Genome, como todos bien sabemos, si quieres empezar a dejarlo muy personalizado, pues va a base de extensiones. Y estas extensiones, a medida que vas sumando cada vez más extensiones, más extensiones, más personalizaciones, pues que lograrás sobrecargar aún más el escritorio. Que ojo, no pasa nada si tienes una buena máquina y sobrada de RAM. Volvemos a lo mismo. Sería un quiero y no puedo, como todos bien sabemos, en un PC que apenas nos sobrepase unos 4 GB de RAM. Y este, pues, por ejemplo, aquí en el dock. Es un dock que es, como todos sabéis, es Plan. Aquí lo tenemos. Como esto, bien sabemos, va por orden alfabético. Pues cuando nos llegamos aquí a la P o PQ, me he pasado un poquito, aquí está Plan. Y por aquí puedes cambiarle la apariencia, el comportamiento, etc. Configurar perfectamente este dock. Y aparte, yendo aquí, también tiene un panel superior, como podéis ver, pero esto en todo caso sería la bandeja del sistema. El lado de aquí, el lado derecho, como estáis viendo aquí. Aquí tenemos el famoso CPU FREC, lo puedo poner en rendimiento. En fin, tengo aquí una serie de parámetros, el audio. Bueno, esto sería parar el audio. Aquí, exactamente. Aquí sí que estamos en lo que sería ahora, en lo que sería la configuración de audio. Y aquí tenéis el micrófono AT2020 USB. Si vuelvo a estar con el micrófono USB aquí otra vez, lo he vuelto a pasar. He hecho unos cambios y aquí tendríamos la Scarlett. Y por lo tanto, pues... Front, left. Front, right. Exactamente. Left y right probado. Hasta aquí, pues, como veis, se asemeja bastante a lo que sería a un genome ya conocido. Pero un genome, ya digo, con un dock más arregladito, Plank. Con un panel que también lo puedes poner así en modo transparente. Esto es lo de siempre, local, que aquí no os insistamos más. Y una particular que tiene es que este lanzador lo puedo poner también en modo, pues, como modo navegador. Navegando por las aplicaciones ya puestas por temas. Veis, aquí ya tengo cajas instalado. Aquí me han entrado dos visores de documentos, pero es que ya había uno instalado y resulta que el que he puesto yo, que creo que es Evans, Evans, pues, lo que ha hecho es duplicármelo, no sé por qué. Ahora entraremos en más detalles. ¿Y qué podemos hacer? Pues, como estamos por la B, vamos a coger primero boxes, que es lo que aquí en este caso es cajas. Por lo tanto, rectifico, es la C. Cajas funciona perfectamente. No voy a probarlo. Se me alargaría mucho el vídeo, pero ya lo haremos en otra ocasión, si conviene. Ya sabéis que estoy abierto a todas las pruebas habidas y por haber. Acerca de cajas. Y veis, es un cajas de Genome 3, etc. Pues, no hay ningún problema. No, ya digo, no voy a probarla, no voy a buscar. Además, que aquí no tengo ninguna ISO. Aquí ya vamos a probar, pues, que viene a continuación. Y ya estaba instalado, lo llevaba instalado. Es Cheese. Bueno, hola a todos y todas. Estamos con Cheese. No sé si se puede hacer más pequeñito. Esto sí, mira, también valdría, también valdría como el Gupce View, pero ya puestos voy a entrar ya también en el Gupce View y así ya lo dejo también en marcha. Vamos a ir por la G, que creo que me he pasado a B, C, D. A ver si es por Gupce View. No, no estaba por Gupce View. Ahora que me acuerdo. Estaba de otra manera. Aquí es un poco engañoso. Está como reproductor de vídeo GTK-VC. Y por lo tanto, aquí tenemos Gupce View. Lo tenemos ya en 640x480. Esto se hace más pequeño. Aquí no me permite ponerlo siempre encima. No sé por qué. Pero lo vamos a hacer más pequeñito para que no moleste. Y la ventaja que nos da esto, que así no arrastro tampoco la configuración que tiene Cheese, es que la puedo mover por toda la pantalla si nos molesta. Aquí en OBS ya estáis viendo que nada más tengo la captura de pantalla, como estáis viendo. No tengo instalado el capturador de webcam. Bueno, así tampoco cascamos tanto. Que tampoco es que vaya muy cascado. Si abrimos el monitor de sistema, pues como podéis ver, unos 2,8 GB en este momento de memoria RAM de los casi 25 que posee. Nos estamos moviendo en este entorno entre, como siempre, entre el 40 al 60% digamos de uso de CPU. Y no pasa nada. Ahora, y vamos a seguir. Vamos a ver si tenemos el Lollipop. Y creo que lo vamos a buscar por orden alfabético también. Y aquí está Lollipop. Lollipop pues es un... Aparte de gestionar todos los ficheros de música que tengas, pues también es un reproductor en sí mismo también. Y como veis, pues me ha tardado... Esto lo he instalado, no es Flatpak. Creo que lo he probado tal cual. Estaba en Depth, tampoco está en Snap. Y ha bajado súper rápido. L-Beans. L-Beans aquí es cuando nos vamos a esta dualidad. Porque uno ya estaba instalado y ahora solo sé que el que he instalado ahora como L-Beans, que lo he buscado como L-Beans aquí, en este... Vamos a ver si quiere arrancar. A veces le cuesta un poquito. Ahora. Siempre igual. Siempre que lo abro tiene que actualizarse todo el software. Bueno, pues... Como os decía, lo he descargado de aquí. Este sí que lo he descargado con paquetería Flatpak. Esto lo voy a dejar correr. Tampoco vamos a estar aquí esperando que renueve todo el catálogo. Y vamos a probar el primero. Ya os avanzo. Si sale en lo que es en el tema oscuro, es el que ya había por defecto. Si sale blanco, es el que he instalado yo en Flatpak. Que no sé por qué no me toma los colores del tema. Vamos a ver. Pues mira, este es el Flatpak, el primero. Aquí tenemos un PDF con todo lo que es la parafarnalia de la Focusrite. Ya me lo leí una vez, pero como podéis ver, viene específico para el señor Windows. Como si no existiéramos los del mundo GNU Linux. Y vamos a ver, acerca de visión de documentos. Este que me he bajado de Flatpak como Evince. Que creo, ya digo, yo he buscado Evince. Me ha salido Evince y me ha bajado esto. Y es la versión 41.4. Y paradójicamente, el otro, vamos a ver si es este. Volvemos a abrir lo que es la Scarlett. Si nos vamos aquí, acerca de visor de documentos. Esta es la 42.3. Que es la que ya había instalada. Doy por hecho que Evince, dado que, como habéis visto, todo el entorno, todo el tema, son iguales. Uno, lo que pasa, no ha querido tomar el tema oscuro. ¿Qué más tengo aquí? Sí, lo tengo apuntado, por si acaso se me iba esto de aquí. Epifany. Epifany creo que es un navegador. Y aquí me ha quedado como web, nada más. Y bien, aquí lo tenemos. La última sesión que había era la de YouTube. He hecho unas pruebas en el canal de Geeks Televisión Linux. Me ha ido perfectamente. Y nada, si nos vamos por aquí a inicio. Aquí por lo que sea, lo tiene en una barra lateral este navegador. Pues parece que va bastante rapidito. Aquí haciéndole una peineta al perro. No sé qué sentido tiene. Pero en fin, Epifany va perfectamente. Hedit es el que ya viene instalado por defecto. Vamos a ver. Esto estaría por editor de texto. A, B, C, D, E, E. Vamos a ver. Editor de textos. Es el que había por defecto. Veis, además que me está tomando el tema oscuro. Además, si damos acerca de editor de texto, es Gedit. Es el que ya había. En este caso, la versión 41.0. No sé cuál. Si hay una más actualizada, lo ignoro. Por lo tanto, volvemos al principio. ¿Qué opinión me merece? Pues aquí lo veis. Estoy trabajando con ella. Entre medio fue un suspiro. Tuve Ubuntu 22.10. Vuelvo a repetir. Es nefasto andar con una distribución que nada más tiene nueve veces de vida. Y sirve para lo que sirve, para un avance y pruebas de la próxima LTS que no nos va a venir hasta el 2024, como ya viene sabido en el caso de Ubuntu. Yo vuelvo a decir que guardo mejores recuerdos de lo que fue Ubuntu. O sea, con Plasma fue la versión que más me duró. Pero esta, ya digo, no deja de desagradarme. Y me está funcionando, repito, todo lo que es el tema audio. Que ya digo, hoy no os voy a pegar la paliza, no vamos a entrar en él. Ferran, si te interesa esta distribución con este entorno de escritorio, pues por mi parte cumple todas las expectativas. Algunas de estas apps, ya te digo, ya estaban instaladas de entrada por defecto. Por lo tanto, no hay ningún problema. Como veis, el dock, como se mueve, puedes configurarlo, es muy fina. La encuentro más fina que Genome 43 en este Ubuntu 22.10. Sí que os avanzo, pero no sé si haré una review. Pero sí que voy a uno de los dos PCs que tengo con Linux Mint. Tengo dos PCs con Linux Mint. Uno de ellos, quiero probar Fedora 37, dado que hay pocos inventos de audio voy a hacer. Y a ver si le doy una nueva vida. Creo que el gestor de batería de Fedora, que en ese caso quiero poner Fedora, pero con Plasma. Creo que la batería tiene mejor uso de batería Fedora que Linux Mint en este caso. A ver, quizás estoy equivocado, lo he soltado así un poco al azar, creyendo que es así. Me suena. Pero en fin, no os doy, amigas, amigos, no os doy más la paliza. Yo aquí lo dejo. En fin, a pasarlo bien. Buen fin de semana. Hoy es sábado. Aprovecho este ratillo para hacer la grabación. Y nada, os emplazo al próximo vídeo. Hasta pronto.